Lo que prometieron cuerpos mejores de liposucciones y también otros peores de tantos jamones con mis turís, cicatrices, morretones y dolores yo no me quiero en plasticar, yo quiero el culo mío y lo quiero tal cual aquí estamos las mujeres pa' moverlo todo, pone ritmo abdominal mira como sube mi adrenalina, estoy rociada como con aceite de oliva soy tu perra, la que no te esquiva, la que transpira, la que te aniquila y ahora que yo te lo digo, tu cuchillo lejos de mi amigo y ahora que yo te lo digo, ya verás que no puedes conmigo Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón así te pones bombón Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón así te pones bombón Aquí está la perra, la más sucia del planeta Tierra Y me voy pa' que no me digas mentirosa Esta transpiración es cosa sexy y jugosa